Por acá hay un contenidor que parece que ya habían revisado, pero habían dejado cosas. Una pantallita, esto es bronce y un motor bastante pesado. Bueno, acomodamos y seguimos hacia el lado de Capital. Hola, yo soy Mauricio de Lo que Tira en Argentina. Hoy comenzamos un nuevo video. Vamos a andar un poco por Capital, que hace bastante que no andamos. Y todavía no vamos a andar por ramos y por lugares que andamos siempre. Este es uno de los barrios que más me gusta, así de Capital, cerca de casa, digamos. Y que he hecho un montonazo de hallazgos. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. Primer contenedor con hallazgo, encontramos un montonazo de plomo. Debe haber dos kilos mismo. Son como mil mangos más o menos. Por si abrir un hallazgo, un buen hallazgo. Bueno, vamos a ver si sale algo más. Este barrio, nunca me acuerdo el nombre. Entre medio de Liniers y Matadero. Siempre, siempre encuentro cosas por acá. Acá en este contenedor, tiraron un montón de bolsas de estas de mercado. En una había pasto, pero en la otra empecé a abrirla y salió un rollo de cable. Así que las voy a abrir un poco, están re pesadas. Tienen mucho pasto, mucha, no sé. Pero voy a abrirlas y les muestro lo que sale. De la primera bolsa salió una funda de asiento, balizas, piezas de bronce. Este es fertilizante de alperdigonado, es nitrofoca o algo así. Una tripa que parece que estuviera entera, sin sacar. Cables y algunas otras cositas. Ahora vamos a seguir con la otra bolsa. De esta otra bolsa sale un parlante. Me vienen siguiendo estos parlantes. Ya he sacado varios. Un parlante de estos Bluetooth. Hibrito. Pelota. Un cuello ortopédico, quizás le sirva para alguien. Una especie de memoria o disco rígido de algo, no sé. Bueno, vamos a darle otra bolsa ahora. Última bolsa, menos cosas, pero igual. Una cortina de baño, que se ve bastante buena. Una lata hay que lavarla. Y una cafeterita. Bueno, vamos a ver si sale algo más. Cuando partí de ida, la vi. Una pileta. Pero muy pesada. Y ahora veo que igual lo revolvieron, no se la llevaron. Así que me la llevo. También a pesar de que la vamos a llevar igual. En uno de mis capítulos paso por esta pared. Y les muestro que estaba lleno de cerámicos. Y lamentablemente lo sacaron. Quedaron solo las alas. Esto es... Como se llama? Caseros y Avenida Maya. Quería mostrar cómo quedó. Pasé a buscar unas cosas. Por acá que ya me habían dado. Lámpara. Y soporte para teléfono. En su caja original. Y me va a dar un par de cositas más. Está el clima hoy medio como húmedo. Hace calor. Está pesado. Me da muchas ganas de pedalear. Vamos a entrar un rato y vamos a cortar. Por acá hay algunas calles cortadas. Entonces se hace un caos. Pasan por esta avenida un montonazo de autos que en general nunca pasan tantos autos. En general tratan de no agarrar, pero los cruces de vía hay que agarrarlos por acá. Miran los contenedores a tirar basura y me han sorprendido. Me han cambiado sorprendidos. Me han cambiado los contenedores. Han puesto contenedores como los de Capital. Bueno, por un lado mejor. Y ya que estaba, di una miradita. Y salieron estos zapatos. Están bastante buenos. Son como de marca. La Dolphina. Bueno, vamos a ver si sale algo más. Camino a Capital. Acá, pegado a este contenedor, salió este dividir. Que está bastante bueno. Lo vamos a limpiar, lo vamos a enchufar. Vamos a ver si funciona. Y me estaba olvidando del lado de abajo esta especie de rinquita. Esa que tienen con el triquet. Le vamos a llevar también. Hoy venía bastante tranquilo. No estaba saliendo nada. Por lo menos con el dividir levanté un poco. Vamos a ver si sale por este lado de Capital. Estaba mirando el contenedor. Y ahí venía un hombre a tirar unas cosas. Me conocía el canal. Y me dijo que me va a dar una buscada ahora. Así que ahora la puedo buscar y ahora me la trae. Pero bueno. Bueno. Gracias, de todos modos. Siempre alguien la va a... Claro, me puede servir a alguien. Tiene importancia. Siempre alguien la va a querer reparar. Así que vos le metes mano, la acomodas un poquito a reparar. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, parece que me estaban esperando. Aunque sea como para trabajar. Parecen 44. ¿Sí? La vamos a llevar. Se ven bastante enteras. Hoy estamos por Roma Mejía. Ya aparece el primer hallazgo. Una mesita. Bastante linda. Enterita. Sí. Aquí no puede venir bien la feria. Así que la vamos a llevar. Ahora la cargo y seguimos viendo qué pasa por acá por Ramos. Mejor que encuentre una forma mejor de llevarla porque así es bastante, bastante incómodo. Así que le vamos a cambiar el lado. Bueno, acá encontré una bolsa. Saqué un calcetito esto de video. Y ahora me iba a revisar. Esto es un diapositiva. Reviso y les muestro. Al final no se ayunan. Bueno, acá tenemos un par de guantes. Esto se lo vamos a poner acá adelante. Guantes. Una especie de bestia. Que está bastante buena. Tarrito. Chalequito reflex. Y un poco de ropa. Tengo ahí. Un poco más de ropa. Fundeselu. Acá tenemos las tres zapatos. Una cada una. Una mochillita. Puente. Lente. Y vamos a seguir revisando. Acomodamos las bolsas. Acabamos todo acomodito. Encontramos la otra Nike. Aquí, bueno. Están completas. Cerco para el auto. Esto es guante para el lado del auto. Uno. Dos. Este guante no tiene compañero. Podemos dejarlo. Esto que no es sirio. Pable. Puente. Y un poco de aluminio. Bueno. Mejor tenamos. Y debemos usar algo más. Espero que ya vamos. Juego bien. O sea. Usamos la mesita para poner un montonazo de cosas adentro. Y ya el cielo está como que se viene el agua. Hay que ir pegando la vuelta. Porque. ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? Se nos viene el agua. Anoche me acosé tarde. O sea que hoy me levanté tarde. Casi nunca me pasa eso. Me levanté a las 10. Y deben ser 10 y pico. Estoy yendo a plantar. Saqué el carrito. Igual la calle está muy tranquila. Muy tranquila. Pocos autos. Pocas fentes. Acá estoy por la plaza Elefante. Intentando plantar. Porque. Acá la tierra está llena de piedras. Y es imposible. Le das a la pala. Y va sacando de a cachitos nomás. Pero la vamos a pelear. Y vamos a hacer el pozo. Y vamos a plantar un ombú. Los ombúes necesitan mucho lugar. Acá lo tenemos. Y ahí bueno. Tiene. Bastante. Bastante lugar va a tener para crecer. Trajimos unos cuantos palitos. Así que bueno. Ya estamos plantando. Ya lo tenemos plantado. Es chiquito. Tiene 60 centímetros más o menos. Pero estos crecen rápido. Sobre todo en tierra. Así que bueno. Le vamos a dar un poco de agua. Y lo vamos a mantener. Que crezca. Y bueno. Cada tanto se los voy a mostrar. El ombú es uno de los que más me gustan. Me llevo de recuerdo. Un pedacito de la plaza Echeverry. Un pancito. Por acá encontramos pedazo de lata. De cerveza. Hay mucha gente que las colecciona. Así que la vamos a llevar. Estamos más o menos por el lado de Aedo. Por acá. Encontramos bolsa rota. Y encontramos perillas de cocina. Esto de ladera. Un carrito. Este no sé bien para qué es. Unos apoyapá de madera dura. Bastante buenos. Y un marco. Bueno. Seguimos. Esto sería más o menos Morón. Calculo. Esta plaza no sé si pertenece a Aedo o a Morón. Acá por Morón. De lejos. Veí estos cuadritos. Y de pronto miro. Y acá hay una especie de parlante. Con una toma acá. Acá estará. La rejilita de adelante que se salió. Después le vamos a poner los cuadritos. Y vamos a ver qué hay en esta bolsa. Bueno. Ahí lo tenemos todo medio acomodado. Y de la bolsa. Salieron esos dos teclados. Que no sé si funcionarán. Pero. Teclado generalmente funciona. No es algo que se... Se le puede jugar alguna tecla como mucho. Bueno. Seguimos por acá por Morón. Damos una vuelta. Y ya emprendemos. Emprendemos la vuelta. Ya estamos por el mediodía. Vaya bastante pasado el mediodía. El carrito hace bastante ruido. Le había puesto un buje de goma. El buje de goma desapareció. Y. Y por eso hace. Tanto ruido. De pronto vi unas bolsas. Después más adelante un contenedor. Paran en el contenedor. Y saqué. Cantidad. De. ¿Cómo se llama? Decidí de películas. Decidí de películas. Decidí de. De música. Pero lo malo que había una lata con pintura. Que. Mancha. A un montonazo. Que los tengo que tirar. Descartar. Y son originales y buenos. Pero bueno. Lo tengo que descartar. Pero bueno. Igual voy a sacar una. Una buena cantidad. Acá ya. Ya salió. Unos cuantos. Venía con todo. Y acá. Hay un par de buenas bolsas. Y cosas. Unas jarritas. Espectacular. Lo vamos a llevar así. Así completo. No vamos a revisar nada. Parece todo. Todo bueno. Paré. Para acomodar un poco las cosas. Y se ve espectacular. Con esta es la que vimos antes. Acá se ven juguetitos. Un montón de cosas. Ropa. Y bueno. Después lo vamos a revisar. Ahí quedó el pelo. Sin patas. Sin nada. La bici se queda ahí. Enganchada del carro. Me falta ponerle un buje bueno ahí de goma. Para que no haga ruido. Pero. Quedó bastante bien. Bueno. Antes de llegar. Me parece que voy a hacer. El último hallazgo. De lejos veo un montonazo de bolsas. Bueno. Vamos a ver que hay. Muchas bolsas. Pero lo único que salió. Fueron estas zapatillitas. Como con tachas. Eso fue lo único que salió. Bueno. De la bolsa. Salió esta mochila. Está. Está bastante buena. Un llorcito. Ahí va. Está bastante lindo. Cierre también. Billeterita. Tropea. Bastante linda. Y la tacita. Y alguna otra cosita que está por ahí. Y esta bolsa. Tiene de todo un poco. Este. Acá se ve como una. Como una alfombrita. Como el carabaño. Otra alfombrita. Otra forma más. Una mantita de bebé. Toalla. Puro bercito. Alfombrita. Le gustaba la alfombrita. Alfombrita. Mascarita. Tipo. ¿Cómo se llama este? Depreador. No parece que. Guantes. Como de box. O algo parecido. Copitas de Halloween. Otra copita. Acá hay algo espectacular. Unas armas de estas. De juguete. Que yo sé que están. Son muy caras. Espectacular. Otra más. Tres armas. Espectaculares. Y acá hay unas cositas. Dejada. Algo. Algo. Nada. 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 Nada importante. Bueno. Esto fue un poco. Todo lo que salió en la semana. Les voy mostrando. Más o menos. Desde. La mesita de luz. Está bastante linda. Este papel. Habría que cambiárselo. Pero bueno. Eso. Queda. A gusto. Del que. Del que la compre en la feria. Unos guantecitos. Que están bastante lindos. Lata. Para los que coleccionan. Zapatillas. Hay que poner los cordones. Que están enteras. Limpia auto. Para lavar el auto. Otro más. Una bandeja. Un vaso. Que está increíble. Este me lo quedo. No va a la feria. Lente de sol. Como siempre. Perillas de cocina. Que en las ferias siempre piden. Están buenas. Las zapatillas. Que también me las voy a quedar. Están buenas. Este tipo de bolsitos. Lindos. Mochilita. Cables. Una dederita. Bastante linda. Tecladitos. Metales. Bronce. Bronce. Plomo. La agujereadora. Que es para reparar. Pero siempre alguien en la feria la va a llevar. Teclados. Que están más o menos. Las armas. De plástico. Que mi hijo me dijo que quería. Que ya las quería. Digamos que esta y esta. Ya las quiere él. Quizás esta la ponga para vender. Pero igual. Esta no funciona. O sea. Funciona. Pero no gira con presión. Digamos. Bueno. Después tenemos el parlantito. Que está bastante lindo. No lo probé. Porque no encontré la ficha y la medida. Ya la voy a encontrar. Porque la tengo vista. Así que ya va a aparecer. Chalequito. Lata. Linda. Un montonazo de alfombritas. Una pantallita. Que está la guardo con el invierno. Está toda completa. Unas especies de zapatitos. Un poquito de ropa. Zapatos de cuero. El cuello ortopédico. Que se yo. Quizás aquí no haga falta. Mantita de bebé. Librito. Una tripa. Tipo. Como si fuera una tripa de embriague. Que no sé de qué. Dice pía. Pero yo. Quizás es para varios modelos. Cortina de baño. Bastante. Bastante buena. Los cuadritos. Que está ese por ahí. Y el otro por allá. El DVD. Que está funcionando. Lo que no puede enganchar el sonido. No sé si se escucha muy bajo. No sé si será el cable que no lo conecto bien. O algo que le estoy errando. Pero. Bueno. Está funcionando. Ahí lo pueden ver que está reproduciendo. Los guantes estos. Como de box. Esto parece como si fuera un disco rígido de alguna computadora. O algo así. No tengo demasiada idea de esto. Yo tampoco sé que es. Ni idea. Y esto es el rincón de las cosas que no sé qué son. Y yo tampoco sé qué es. Esto es fertilizante asperdigonado. El parlantito que el alambrecito este se lo puse mil veces. Y se salió mil veces. La máscara de. ¿Cómo se llama este? Depredador. Unas copitas que andan por ahí atrás. Tipo Halloween. Algunos sí. Estos son los originales. Y por algún lado había puesto las copias. Me parece que quedan acá atrás. Estas que están acá atrás son todas copias. Como siempre me quedo con algunas. Otras se van a la feria. Y esto es lo de la donación. Que son lectoras. Que no sé qué uso tienen las lectoras. Y la verdad que no sé si se usan para otra cosa. Creo que pueden reproducir. Pero no estoy seguro. Parantitos que están nuevos. Estos los probé funcionan. Estos también. Mouse. Hilo. Y esta lámpara. Y el soporte de. El soporte de televisor. Bueno. Gracias por las cosas que me pasaron ahí. Este. Se irá todo el sábado para la feria. Me estaba olvidando de mostrarles la pileta. Está muy buena. Y el motor este. Que no lo pude conectar. Porque tiene varios cables. Así que no sabía mucho cómo conectarlo. Pero ya, ya lo voy a conectar. Estos días lo pruebo. Para ver si funciona o no. Bueno. Fue una buena semana de recolección. Como saben. Estoy yendo todos los sábados a la feria. De Isidro Casanova. Frente a la estación de tren. En la calle Pekín. Y Santiago. Ahí en la esquina está el puesto. Si quieren pasar a saludar. Hablar. Lo que sea. Pasen. Bueno. Quiero darle la bienvenida a toda la gente nueva que se suma. Recordar mis otros canales. Para la gente nueva. Hobby Mecánica. Y Aventura. Y Solo Plantas. Esos son mis otros dos canales. Que aunque no tengo mucho tiempo para dedicarles. A Hobby Mecánica. Siempre algún videito le pongo. También recordarles las redes sociales. El Instagram. Lo que tienen en Argentina. Todo junto. El Feuro. Que tienen en Argentina. Y el TikTok. Lo que tienen en Argentina. Guionba. Que bueno. Según la semana. A veces tengo más tiempo a dedicarle. Pero siempre alguna cosa. Algún domingo. Algo. Siempre algo subo. Algún pequeño adelanto. Bueno. Gracias por ver. Como siempre. Haciendo compañía. El oso. ¿Qué pasa oso? Les quería mostrar como van las frambuesas. Las vieron en otros capítulos en flor. Bueno. Aquí hay un par de flores. Pero ya. Están pintando. Después las voy recolectando. Y las voy guardando en el freezer. Y cuando hay cantidad. Después hago dulce. Hay gente que me pregunta. Como va el taller de arriba. El depósito. Y lo tengo medio parado. Pero ya empecé a poner cosas. Este año planteo poco. Todo montonado por tu cuerpo esto. Acá tengo rúcula. Después tengo espinaca. Acá hay tomates. Que hay que trasplantarlos. Por allá hay un poco de acelga. Acá hay todo radicheta. Bien bajita. Ya está lista para empezar a comer. Después más crece. Más amarga está. Pero ya está lista. Por acá hay un poco de orégano. Estuve plantando albahaca. Pero no sé si salió. La albahaca me parece que. A lo mejor todavía. Todavía hay tiempo de que salga. Está todo amontonadito. Pero está lindo. Este año faltó mucha agua. Por eso el pasto estaba muy raleado. Donde tire un poco de agua. Los pájaros vienen como locos. Ahí se están haciendo las fiestas. Un poco de agua que che hace un rato. Este es un turanito. Que dice semilla. No sé si saldrán los turanitos. Pero si crecerán digamos. Pero bueno ahí está. Después tenemos el naranjo. Que este sí le estamos dando bastante agua. A ver si este año aguantan un poco más las naranjas. Porque por el tema de la sequía. Acá tengo un limón de semilla. Que este año dio un montón de flores. Porque dije que le iba a cortar. Y dio un montonazo de florcitas. Por acá abajo hay un injertado. Pero el injertado casi no ha dado. Pero este año va a dar. Por acá tenemos una parrita que hice de gajo. Que está llena de ubitas. Ya cuando esté más adelantado. Les voy a mostrar. Y por allá por la orilla. Tenemos la palta. Que dio como unas pequeñas flores. Y bueno. Supongo que va a dar un montón de palta. ¡Gracias!